Vamos a ver, ¿la estás pensando? Sí, ¿se anima o no se anima? Apostemos más. ¿Se ve el estómago? ¿Se anima o no se anima? No habíamos olvidado de la gente que llegó al canal. No, olvidado no, sino que ellos... Ah, ya están. Seguimos que las habíamos dejado aquí pues con bordo. No, broma, nada más. Es que porque nosotros veníamos haciendo paradas. ¿Me voy a bajar? ¿O solo encargada las va a dejar? Yo creo. ¡Nos vamos! Deja de loco, mirame. Mira papi. ¿Papi? Sí, el regreso. Mirame. Regáñalo. Dos metros de distancia. No, si las tengo. Yo tengo licencia. Ah, no, regáñalo, regáñalo. Licencia. Julio, dígale. Y el casco. ¿Y el casco? Ah. Yo en el carrito lo ando. Pero lo ando. Pero lo ando. ¿Tienes que andar con el casco, papi? No, pues en el carrito lo ando. Ah. ¿Y qué? Si ya va a caer o algo. Llegará por poco. Llegará por poco. No, después me lo pongo. ¿Cuándo? Después que se caiga, se lo pone, va. Está igual que Julio. Ah, no, Julio no entiende. No, Julio no entiende. No, Julio no entiende. Era influencer, no Julio. Es cierto, ya es tiktoker famoso. Julio es gaseado, va. Hasta influencer. Por ejemplo, ahora no vino con nosotros porque dijo que tenía reunión con todos los influencers. Ajá. Ajá. Tiktoker. Uno tiktoker. Él es fino. No, me me llega. El bicho sabe que hay que ir para adelante. Sí. No. Le voy a contar algo a Julio, va. Ajá. Le digo, le digo, este, este. Orejudo, ¿cómo es que se llama? Ah, Gilo. Gilo. Le digo Gilo. Julio, dame publicidad, le dijo. En tiktok, le dijo. Ajá. Y nomás creo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ahí entendete con mi secretario, le digo. No más, ¿dónde es Franky? Franky. Y le pregunta, y le pregunta a Franky. Franky le dijo, este, decíle a Julio que no hay publicidad. Mirá, bueno, le digo, hasta en enero vamos a tener chance, le digo. Si querías publicidad hasta en enero, esperate. Y yo tengo una ficha para platicar con un poco. No, va, va hablando. Hasta el 20 me dejó. Hablando de eso, ¿pero cuánto cobra? Por la publicidad. 40 dólares me cobró. Sí. Sí. Es cierto, y Coco por qué no vino. Se va a sacar una. ¿Cómo se llama? Ahora para cuando uno quiere hacer una botella como él tiene que ir acá. Ah, la cita. Vaya a ver si. Ni modo, vas a sacar cita con listo. No, yo aquel día le escribí a Julio, a Julio hagamos una batalla. Ahorita no me dijo porque yo terminé de hacer la mía, me dijo. No te puede dar tiempo, pues. Ay, mira una cruz, ahí está, mira. Espérame, me voy a bajar. Es una cruz, mira, ¿qué significa eso? Ahorita, vamos a ver. Allá están en el plazo. Y ahí más allá hay otras. Fíjate que esas también las he visto en los planes. Ah, también en la taco. Siempre hay. Esas cruces. Que miran bien bonitas como un adorno. ¿Sabes? Cree. Le botemos a un anciano, gordomelo. ¿Qué significan las cruces? ¿Qué significan las cruces? ¿Cuáles cruces? Aquellas cruces. Aquellas, aquella blanca. ¿Qué significan? Quiere decir que allí alguien murió. No. Puede ser. Primero puede ser que alguien murió ahí. Y otra vez que quizás allí en algún momento pensaron hacer una iglesia católica ahí arriba. En las carreteras ponen unas crucesitas pero pequeñitas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Es así porque alguien murió. Por ejemplo. En el ataque no sé qué significan. Perdón. Paso. No sé qué significan. No. Es muy raro. Don Johnny. No. 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 Estas fueron promocionadas ayer porque nos dijeron. Van a estar buenísimas. 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 Que lo vieron. Vamos a ver. Toda la gente que conoce aquí iba. Ajá. Yo estaba ahí sola y todo el mundo me quedaba viendo. No lo contaba que me quedaban viendo así. Ah. Y este. Es extraño. Ya lo iban a robar por guapo. Me dijeron, me vine para acá para la iglesia. Ahí me quedé sentadito. No. Es que la vieron bien guapo gordito. Ah. Por guapo. Por guapo. Es extraño que está ahí. No. Yo venía bien preparada. Me traje un cipitillo. De la vez pasada de los que había llevado pilla. Lo calenté. Y dije yo, no. Más tarde me dará hambre. Y cabal. Aquí traigo el cipitillo. Yo traje también como galletitas. Ay. De pasa. ¿Cómo vas a comer? ¿Cuál es el cipitillo que vas a comer? Ese. Son unos panes. Ajá. Tan linda es. Pero un cipitillo y lo calenté y me traje todo. Ay si no quieren fresco me dan. Escucha la inteligencia de la Bessy. Ajá. Lo calentó allá y aquí lo va a comer. ¿Cuál es la inteligencia de la Bessy? Miren. No, yo la vi que... ¿Dónde juega a la tupia? Ah. Le estuquearon a la borsura. Ah. Ah. Le estuquearon a la borsura. Ah. ¿Y por qué anda así el diablo con usted? El amigo le dijo. Porque le estuquearon a la borsura. Porque le estuquearon a la borsura. Porque le estuquearon a la borsura. Sí, el de. Y camarón. Que me estuquearon a la borsura que tengo por aquí. Jajajaja. ¿Y vos con la grasa le van a asustiar? Ey. Nadie me quiere dar fresco. Jajajaja. Me encanta el coco. Lo siento. Dale. Otro Es que yo la vi calentándolo Y me dijo para más tarde Y yo me la quedé viendo y yo en mi mente va Pero se lo calentó ahorita Estaba casi congelado Quiero probarte Lástima no traje el mío Yo tampoco traje la dieta Pero está Gordo Se le siente un poco caliente a lo lejos El sol El sol El sol El sol El sol El sol Yo quiero Chiquito Ay mucho Estas paradas me gustan a mí Cuántas llevas ya? Es tú Es tú? No, no, papá Puga la tucía Puga la tucía ¿Puja de qué? Chiquito ¡Qué rico! ¡No! La tucía tucía Se la hizo Aquí tengo más Mentira Solo por la mona Lo hizo No, no, no 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 La tucía tucía Uy, papá Aquí estamos En la mitad de camino Aquí tiene la mitad Mira nada Yo estaba recibiendo allí Van Hola, americana Amiga De que dicen que vamos a cruzar el río Y el río ha crecido demasiado Como tres toneladas de piedra No me aflijas De verdad Ya no Nos quedamos No, no Estoy pensando ¿Cómo se les dejó? ¿Qué era todo ahí? ¡Megicana! ¡Mucha! ¡Mamá, me lo estás a dieta! No, no No, no Rual de la puerta ¡Megicana! ¡Megicana! ¡Dele! ¡Regalado! ¡Megicana! ¿Cuál es la roja? Yo estoy a dieta No, no No, no No estoy a dieta Ya, pa' ¡Ya! ¡Gran quemada que se dieron todos! La tucía no está abierta ¡Ay, tío! Muchas gracias No les gusta comer en la calle, vamos a ver. Este es el diablo, no soy yo. Ay, mire, ven aquí estoy comiendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo probamos todos, Mona? Sí. ¿Queremos probar? No. Yo no he probado. Le mones. Así está probando. Yo no he probado. Yo literalmente. La cámara es la última, dicen. A ver, la cámara es la última. A ver, si la pobre gente esperamos a la mierda, la mierda. Vamos, vamos, vamos ya, mejor. Démosle. Es cierto, la gente nos está esperando desde las 10 de la mañana. ¿Qué pasó aquí? Uy. Vamos para abajo. Empezamos. Espérame, espérame, espérame. ¿Y la basura? Ah, se quedó. ¿No llega basura vos? No. Démosle. Agárrese. Uy. Agárrese. Agárrese. Uy. Agárrese. Adiós. 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 Hoy sí, vámonos. Hoy sí, nos vamos. ¿Será que nos hay que caer aquí en la pucurrita? ¿Se puede que no tengas a favor? Ay, no va pegada. No creo que se caiga. Espérame, espérame, espérame. La voy a amarrar a la suave. No voy a amarrarla. Ay. Mi gorra ya se cayó quizás. Mi gorra. Ah, mi gorra. Mi gorra. Mi gorra. Qué buena parada fue esta. Sí. La verdad que sí, parada así vale la pena. Porque logré comer mi cipillo. ¿Ya? Así que me voy a decir el mío. Ay, no, pues. Sí, ya estuvo. Sí, ya estuvo. Teníamos una vez el primer día. Y lo calenté y me lo traje aquí. Lo hicimos a comer aquí. Y dejé el mío, fíjate, porque andaba la carrera. Ay. El mío a la tela. Yo dejé el mío. Ay. Ay. Como es? El puchillo hace en la chivo. ¿Qué pasa? Yo no puedo. Ay, Dios mío. deal. El puchillo que está se coronando. Uy, 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 uy... Ay, 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 ay. Ay, ay. No, chico. Ya veo que la vamos fue pegando. Los cuatro matas. Bien, viene un parro. Ay, no. Es peligroso. Ay, Padre, perdoname por todo lo malo que yo he hecho. Lo siento, perdoname, pero por favor. Regañamos a este bicho. Ya no hagas eso. Y este que venimos de espacio, porque yo traigo el seco y la de la orilla. Se siente el peso, Eva. Se siente bastante el peso. Venga, con cuidado. No, pero si era sola, yo guarde. Igual. Mira, la comí mejor. No, no sé qué iba a decir. Toma el dedo. No, no. Te dijera que le diera rápido, pero no. No, pero es que no puedo. Por favor, me traje la moto para vivir. No, porque si fuera aquí. Hola. Adiós. 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 Pero ahorita sí está chiva la calle de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes era peor. Más antes, esto era un barrial, como no tienen idea. Pero aquí hay un copacito. En invierno no se podía entrar. Pero mira ahora, lo que Johnny hizo es tirar así. Y quedó en la calle. Don Johnny. ¿Dó Johnny? ¿Dó Johnny? ¿Dó Johnny? ¿Dó Johnny? Mira que ya ves, lo que yo admiré fueron estos paisajes. Oh, sí, qué lindo. Esos paisajes, yo los admiré tanto. Sí, la verdad que sí. El que se ve tan hermoso. Igual que nosotros. Sí, la verdad que sí, igual que nosotros. Mira pues. Grande terreno. Es que se ve la cascadita una que... Más adelante. Ahorita a ver si no va a estar quedando todas. Fíjate porque como hay unido. Ha llovido. Más adelante se ve. Más adelante se ve. Que de un ojo cruce. Uy. La estoy oliendo. Fuera. No, 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 no. Quiero ver. No, no. Ella está quemada. No es aquí todavía. No se me quema nada. No. Madre a ver si no se me quema. Era una cosa sola. Y está venido. Muy la pasada que entra en su casa. Qué delibio. Qué delibio. Qué delibio. No, no. No, no. Sólo imagínense. No estás abandonado. Si. No estás abandonada. Sí. Pero dicen que allí sí. Es seguro de schuto. No, no. ¿Por qué? Porque aquí está la woman. supuestamente parece una mujer de blanco ah pues me asusta ah pues puede venir de negro y no se que más dice pero pero que si mira aquí lo estoy viendo un cangrejo está agarrando imagínense cuando alguien se enferma dice la doña que le toca a andar buscando horas de la noche un barro imagínense que una gente que vio a pedir ayuda se baja delante de aquí va se baja delante de aquí osea la fiesta si porque viene con nosotros todavía osea los vamos a dejar y todavía ellos van a seguir dicen que a una hora tuvieron que caminar para dejar solamente el naranjo y el naranjo agarraron un viaje miralo, miralo imagínense que hubiera traído mi moto no, no chepe es chérere estoy viendo si no chepe aquí aquí no va a ver si está que pasa 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 lo siento así me vamos porque si no no puedo que pasó que pasó aquí pues que pasó que pasó no 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 no